Por esa hermana proletaria con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución La revolución Si señor, si señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Si señor, si señor Somos la revolución Viva la revolución Bueno, bienvenidos todas y todas a esta reunión que se da el día de hoy acá en Proletarios Unidos acá en Barquisimeto Bienvenidos a los compañeros y camaradas que vienen desde la clase obrera compañeros que vienen desde las comunas compañeros de la juventud compañeros de los sindicatos Nosotros en anteriores reuniones previas a este encuentro estamos pues en un debate donde apuntamos hacia la creación de un gobierno popular del estado lado gobierno popular que sintetice las múltiples cosas que estamos haciendo en conjunto porque desde ya está comprobado que acá en Barquisimeto estamos marcando una diferencia fundamental en lo que es la unidad estratégica del pueblo la unidad popular que se da en experiencias como esta de Proletarios Unidos donde en la experiencia de Alfareros del GRE, empresa de propiedad social directa comunal, experiencia de Veneagro pero también la experiencia de la comuna y las comunas, comunas de Piotamayo y las demás comunas cuando articulan con los campesinos para meterse dos, tres, cuatro, cinco horas adentro del campo y traernos la producción que antes se perdía o que se llevaba el intermediario para especular y robar al pueblo ahora las comunas nos metemos al campo y en conjunto con los campesinos producto de un debate sobre el proceso de lo que debe ser la distribución de alimentos de manera masificada en nuestros territorios entonces traemos el alimento también para allá pero también decíamos que tenemos que dar el debate de las líneas de ese gobierno popular porque estamos en una hora en donde nuestro camarada presidente Nicolás Maduro nos ha dicho hay que radicalizar la revolución hay que radicalizar el proceso revolucionario la construcción del socialismo los burgueses, ladrones, los corruptos para la cárcel y el pueblo construyendo el poder popular para apuntar hacia ello aquí estamos en una dinámica en esta reunión que va a ser o está siendo pues grabada por los compañeros de Lara TV compañeros a los cuales agradecemos su presencia acá en este espacio y vemos que es sumamente importante el hecho comunicacional de que este tipo de reuniones de trabajo ¿verdad? sean grabadas para que el pueblo entero sepa lo que está pasando acá en Barquisimeto y nosotros apuntemos definitivamente hacia esa unidad estratégica del pueblo bueno para comenzar acá tenemos ya varios compañeros anotados en el derecho de palabra vamos a darle la palabra al compañero José Novoa ¿verdad? que está anotado en el derecho de palabra para que nos dé pues se presente y nos dé su exposición sobre el tema este del gobierno popular buenos días bueno camarada mi saludo de parte de los trabajadores de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca del Estado de Lara mi nombre es José Novoa y bueno formo parte de ese equipo que viene construyendo al lado del movimiento comunal del poder comunal este bueno una experiencia bien importante en el tema del nuevo modelo de gestión hoy los trabajadores después del congreso que tuvimos el año pasado en Caracas nos propusimos tomar de manera directa la gestión del proceso social del trabajo eso está enmarcado entre muchas cosas no es nada más el tema del control obrero no más allá de eso está la transformación incluso de un ministerio del trabajo que puso de espaldas a los trabajadores y al proceso revolucionario y la vinculación de los obreros bueno con sus aliados estratégicos obreros comunas y campesinos por un lado los obreros sostienen el proceso productivo la economía y por el otro lado los campesinos la soberanía alimentaria y en ese mismo orden el control territorial que ejercen las comunas a lo largo de todo el territorio nacional entonces esa es la unidad fundamental para consolidar y radicalizar el proceso revolucionario hoy esta incursidad es bien importante acá en Lara bueno hemos venido avanzando de manera importante en esa unidad y por eso hoy nos estamos convocando no solo los trabajadores sino las comunas a los compañeros estudiantes estamos convocando a diferentes organizaciones del movimiento popular para que nos encontremos y construyamos lo que hoy estamos planteando que sea el gobierno popular de la clase obrera el gobierno popular de las comunas y el gobierno popular del movimiento popular o sea es el mecanismo de transición entre el capitalismo y la lógica del capitalista capitalista y el nuevo estado que queremos construir de bienestar de seguridad social para todo el pueblo de justicia social de solidaridad y cooperación en el tema productivo no de explotación tenemos que erradicar la explotación de los centros de producción ahora ya nosotros hemos tenido algunas iniciativas aquí en Lara cuando el camarada presidente fue a tomar el subúltimo la última vez que salió electo de manera mayoritaria por el pueblo venezolano estaba enfermo allá en La Habana y el pueblo salió un eso fue creo que 10 de de enero ¿verdad? un 10 de enero y sobre la base constitucional del artículo 5 no juramentamos por el presidente Chávez aquí en la plaza Bolívar asumiendo que la soberanía radique en el pueblo y si no estaba el comandante Chávez por su condición de enfermedad en ese momento bueno el pueblo asumía pues la juramentación y por supuesto daba inicio a un nuevamente a otro periodo de gobierno revolucionario y bolivariano junto al comandante Chávez bueno después se incorpora el camarada y continúa el proceso hasta los días hoy nuevamente hay una encrucijada donde la guerra económica toma la bueno se convierte en el enemigo fundamental a derrotar en este momento que está generando una situación de de desasosiego y de dispersión dentro de la sociedad y entonces toca ponerle mano dura mano de hierro que decía el comandante Chávez a los enemigos de clase a la guerra económica en ese mismo sentido entonces hoy entonces estamos trabajando esa iniciativa la necesidad de que todo el movimiento popular se consiga y comencemos de alguna manera a construir los nuevos mecanismos que van a sustituir al Estado burgués ya algunas misiones vienen de manera clara identificadas con el movimiento popular y la clase obrera hoy por ejemplo están los compañeros de Proletarios Unidos recuperando un CDI en el barrio Los Luices pero los compañeros de Alfarero junto a la Federación se encuentran en el barrio La Peña recuperando otro CDI y a su vez los compañeros de barrio adentro le vienen prestando servicios directamente a los trabajadores en las empresas resolviendo el problema de la salud entonces además de eso hoy nosotros dentro del marco de la guerra económica hemos venido fortaleciendo a la milicia obrera y a los inspectores obreros que que pertenecen a ese mecanismo que creó el camarada presidente obrero Nicolás Maduro que es la intendencia de protección del salario suscrita a la SUNDE y que desde los inspectores obreros venimos trabajando en el tema de darle combate serio y definitivo al tema del acaparamiento y la especulación bueno entonces unamos todos esos elementos que se vienen construyendo junto al movimiento campesino para de alguna manera constituir de manera real ese al poder popular y darle carácter de gobierno popular a la unidad obrero comunal campesina eso creo que es el propósito y con esto aprovechamos para convocar a todos los sectores del movimiento popular a que continúe asistiendo a las convocatorias que va a ser desde la comuna Piotamayo desde la comuna María Colmenar y de otras comunas que se vienen incorporando y desde las organizaciones sindicales llámese Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca así como más de 100 sindicatos que pertenecen a esta organización de trabajadores así es es importante camarada también que vayamos de una vez apuntando sobre cuáles son esas líneas que nosotros creemos que son importantes para este gobierno popular líneas políticas de nuestro gobierno popular tiene la palabra el camarada Luis Rodríguez camarada presente se donde viene y su exposición si bueno muy buenos días mi nombre es Luis Rodríguez también miembro de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca del Estado Lara particularmente secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de Hidro Lara bueno si camarada nos va a poner en la mesa un punto bien importante que genera un gran debate que es como como someter al Estado burgués para definitivamente pues erradicar esa forma de gobierno paupérrima y explotadora que de alguna u otra manera mientras exista es un poco más difícil el tránsito hacia la sociedad socialista que queremos construir ha sido un llamado permanente que ha hecho nuestro camarada presidente Nicolás Maduro en el tema de que debemos derrumbar el Estado burgués y en ese marco de ideas pues la propuesta nuestra acá en esta mesa es uno seguir impulsando el concepto del gran comunal bien sea a través de una forma de propiedad o a través de una alianza de las comunas pero de alguna forma seguir impulsando ese concepto en el tema para poder avanzar en lo que es la consolidación del tema productivo en las empresas por eso digo bien sea a través del concepto de propiedad social gran comunal o a través de una gran alianza que se le dé carácter legal ponderativo y jurídico para poder avanzar en el tema organizativo del poder popular y la clase obrera en el tema productivo y socioeconómico así mismo también de alguna manera derrumbar el Estado burgués el punto de esta jurídica y bueno la ley del poder popular nos asomó por allí el tema de los tribunales comunales yo creo que de alguna manera eso tenemos que extraer de esa ley y darle carácter vinculante y legal a ese concepto viene de hacer la ley de justicia comunal o ley de justicia popular y crear nuestros propios tribunales populares o tribunales comunales dentro del marco de estas alianzas del poder popular y de la clase obrera y del movimiento campesino para que para que casos como este por ejemplo de pluritarios unidos que está amarrado a una decisión jurídica pues se decide en el marco de las leyes del poder popular desde los tribunales comunales tenemos grandes alianzas dentro del movimiento para poder desarrollar esa propuesta como lo es el movimiento de abogados revolucionarios socialistas que pueden participar en la con sus ideas y con su conocimiento desde el punto de vista jurídico en la consolidación de esta propuesta de desarrollar una ley en el marco de las leyes del poder popular para darle carácter vinculante a estos tribunales donde desde estos tribunales se decide en el marco puede ser de vuelvo a poner como ejemplo este caso se decida el destino de lo que tiene que ver con los derechos y la vida de la clase obrera acá en esta instancia en este espacio sin esperar que un inspector burgués y la callo o un juez vendido tome carta en el asunto y decida sino que desde nosotros mismos desde la instancia del poder popular tomemos la decisión y que tenga carácter vinculante y jurídico la misma constitución nos da ese respaldo cuando nos habla de la descentralización de los poderes y desde aquí se habla de una descentralización real y revolucionaria no habla de la descentralización de la burguesa que buscó desmantelar todo el aparato de conflicto productivo del país en manos del Estado para privatizarlo entonces también apoyaron así como se pone el ejemplo en el caso de las misiones de los compañeros Barriovento que ahora están sumados a esta lucha yo creo que es necesario antes de que se termine de desmantelar porque ya viene un proceso de desmantelamiento y que es mentira el caso de la policía nacional compañero que de alguna u otra manera es una institución nueva vemos como se ha venido deteriorando progresivamente el objetivo para el cual él nació y antes de que se termine de alienar o que sean tomadas por las instituciones de los K1 vamos a lanzarnos a este movimiento para que también nos apoyen en el marco de lo que es la propuesta de los tribunales de Comunidad es la propuesta que es nuestra oposición y creemos que debe ser desaludar que tiene la presión llevarte para el avance de un ciclo revolucionario y de un ciclo revolucionario y de una serie subida ¿sí? ¿sí? los días de un ciclo revolucionario de la serie subida y ¿sí? ¿sí? Me importa, compañeros, que el capitalismo pensa, maturiza, hace los religiosos y en contraposición a eso, a esa propuesta del capitalismo. Los grupos necesariamente nos tienen que llevar y conseguir un partido hacia cualquier lucha. Nosotros, el Poder Popular, entendí todo de hecho y de derecho. Un sistema que creo no hemos visualizado en 100% la fortaleza de ese compendio de leyes del Poder Popular. Sentimos nosotros del Poder Popular que hay un velo que a propósito de las instituciones burguesas del Estado se ha colocado sobre ese sistema de leyes del Poder Popular. Y que el pueblo organizado no ejerce a toda velocidad y con toda la fuerza el poder que tiene. Porque llegamos a un momento donde esa lucha antagónica de la institución que se niega, lógicamente, a morir porque es burócrata, porque la anarquía se beneficia de la anarquía que en ella exista. No le conviene la organización, la organicidad del Poder Popular, de las organizaciones de base, el Consejo Comunal, la Comuna, etc. Nosotros tenemos que en la unidad estratégica, como decía el compañero acá, constituir toda una plataforma que nos permita, unidos como necesariamente tenemos que estar, torcerle el brazo a la oligarquía y al imperio, no como dice el imperio que a veces tiene que someter a los pueblos y a los estados torciéndoles el brazo porque no bailamos al son que ellos quieren que bailemos. Nosotros tenemos que avanzar en un proceso de generar unos nuevos modelos de gestión que necesariamente son vitales para la consolidación del proceso revolucionario. Y en esto manifestamos nuestro más rotundo apoyo a ese discurso del presidente Nicolás Maduro el lunes pasado en la radicalización de todos los procesos de la revolución bolivariana. Hay que radicalizarnos desde la base, pero con unidad estratégica, en una plataforma de lucha que nos permita a nosotros, a ese gobierno popular que queremos constituir, desde los campesinos, desde los trabajadores, el poder popular, todos los revolucionarios y revolucionarias de esta patria, para torcerle el brazo ya es el momento definitivo, o son ellos o somos nosotros. O es la patria, nosotros los patriotas, o son ellos los antipatrias los que se van a imponer. Yo creo que ha llegado el momento histórico, una hora histórica de este proceso revolucionario, donde definitivamente se va a agudizar esta lucha de clase y tiene que estar claro que es así, una lucha de clase y que necesario para nosotros es vencer, 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 vencer y no hay otro camino, no hay otra vía que nosotros pudiéramos para la consolidación del proceso revolucionario que hoy vivimos, que es su radicalización en este momento. Para torcerle el brazo a la burguesía que nos asfixia con esta guerra económica, nosotros tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de los medios de producción, desde el campo a la ciudad, nuevos métodos para la distribución de los alimentos. Nosotros tenemos que pasar a una nueva forma de planificación de cómo se invierten los recursos de la nación, cómo se distribuye y cómo los administra el poder popular. Nosotros tenemos que también necesariamente avanzar en un nuevo proceso de comunicación popular para que el pueblo sepa verdaderamente qué está haciendo el poder popular y cómo está avanzando el proceso revolucionario. Nosotros desde el Consejo Presidencial de Comunas, desde el Movimiento Comunero del Estado Lara, hacemos un llamado, pues la invitación a que nos unamos estratégicamente para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Él lo dijo en su discurso, un solo hombre no puede. Es la unión de todos los hombres y mujeres de la patria, los que vamos a concretar y consolidar el sueño de la revolución bolivariana que nos encargó el comandante Hugo Chávez Frías. Gracias. Gracias Arsenio. Tiene la palabra el camarada Antonio Gómez. Antonio, igual, ¿de dónde viene? Identifíquese allí. Sí, buenas. Soy Antonio Gómez, parte de la Radio Antena Libre, parte de la Comuna José Pío Tamayo. Y de verdad, primero, un gusto asistir al hecho de esta construcción que están haciendo o que se está entendiendo, se está consolidando, esa simbiosis de la unidad campesina, comunal, obrero, jóvenes, en todos los aspectos. Asistir a este momento es grato y tener conciencia de la importancia de esa unidad, eso es clave. Y que hoy podamos estar acá conversando de ese gobierno que tenemos que asumir, esas relaciones que tenemos que construir es clave. Y, por ejemplo, que en este momento, compañeros del GRE, compañeros de proletarios, que se esté dando ese vínculo barrio adentro o los trabajadores, eso es clave y eso tiene que ver con las condiciones en las cuales nos dejó el Comandante Chávez. De hecho, esas misiones nacen por fuera del Estado constituido. Y tampoco es de gratis que Chávez en sus últimas intervenciones dijo como una onada, casi que como con desesperación de entender que hay que construir nuevas relaciones sociales de poder, donde no estemos separados los trabajadores y trabajadoras por allá como un área diferente y donde estemos por acá los comuneros como otra área diferente. Es la unidad realmente que estamos asistiendo, la unidad obrero-comunal-campesina. Y, bueno, con un Nicolás que lo viene diciendo y que no es porque se le ocurra solo a él que se le ocurra, sino porque él está viendo la necesidad de que esas relaciones se consoliden. Y que, por supuesto, con la golpiza que nos ha dado la burguesía, que se le da el dinero y lo que hace es acaparar los productos para que nos molestemos y digamos la culpa es del gobierno. Y que el gobierno había caído en ese jueguito. De los dólares para los empresarios productores y lo que terminaron fue haciendo una guerra económica terrible. Eso nos motiva, nos obliga a tener que profundizar la revolución y entender en consonancia con el llamado de Nicolás de que hay que construir realmente un nuevo gobierno, unas nuevas relaciones, un nuevo sistema. Y por eso ayer lo veíamos en su discurso diciendo ya basta, ya basta los burgueses que se estén burlando. Si hay que construir una cárcel para poner preso a esos burgueses que han atentado contra nuestro pueblo, habrá que hacerlo. Pero es un grito a la participación de nuestra gente. Entonces hoy podemos ver, por ejemplo, decía lo de Barre Adentro, pero también es la participación de los campesinos, cómo se incorporan los campesinos a esta unidad. Porque los campesinos siguen produciendo. Y uno ve que no hay cola para la yuca, los tomates, siguen produciendo. Sigo produciendo a pesar de las carencias y de que no ha habido política, ha habido política pero no se han ejecutado como debe ser para que caminemos hacia la soberanía alimentaria. Entonces asistimos a ese vínculo de la construcción de esas nuevas relaciones sociales donde el productor campesino por lo menos tiene que darse ese, arrimar el producto directo al consumidor. En el caso de la comuna Pío Tamayo venimos haciendo un ejercicio que ha impregnado a otras comunas, que ha impregnado a la base de emisiones, que es el productor colocando, valga el término, el producto directo al consumidor. Y eso rompe de inmediato con el especulador. Y acá tenemos, acá en Barquisimeto tenemos el espacio ese donde se llegan los alimentos. ¿Cómo se llama el Mercabal? Que realmente Mercabal es un espacio de especulación, de aumentar el precio del producto y que tenemos que romper con eso. Que el campesino productor no nos vea a los comuneros, a los trabajadores, como que el que viene a comprarnos el producto para explotar, para enriquecerse una persona. Sino como el que viene a ser una cadena de consumir directamente con el productor. Y eso también es el reto de la construcción de las nuevas relaciones sociales que se están haciendo. Y por supuesto el reto que tenemos es, aparte de producir, producir alimento, producir nuevas relaciones sociales que contribuyan a ese nuevo Estado. Eso no está. Por ejemplo, en el caso del Estado Lara, esto que se está ocurriendo acá es producto de una madurez consciente de que hay que construir realmente un nuevo Estado. Y decimos, en el caso de las comunas, nosotros estamos empujando el eje Obelisco Chirua, pero que tiene que impregnar más allá el eje Obelisco Chirua. Si vamos a lo productivo, tiene que ser la Comuna del Maizal, tiene que ser los compañeros de allá del Río Claro. Y es el nivel de conciencia de la construcción, y hay que ser reiterativo, de la construcción del nuevo Estado. Por ejemplo, que los muchachos y muchachas de LELAN, la escuela latinoamericana, que están aquí en Barquisimesto, que hay alrededor de 60 muchachos y muchachas, cómo la Comuna lo asume, cómo las comunidades lo asumen, para que dejen de vivir esas carencias, esa terrible situación en la cual están viviendo. Porque es la cara, es la cara nuestra. Es decir, esos muchachos y muchachas latinoamericanos que están acá, lo que van a llevar hacia afuera es la atención que se les da. Y como lo está haciendo la institución, es terrible. Es decir, es ahí donde tenemos que asumir que esos muchachos, así como estamos asumiendo a barrio adentro, que esos muchachos y muchachas son parte de esa unión latinoamericana que planteó el comandante Chávez. Y ahí está Chávez, a medida que nosotros asumimos un gobierno comunal, unas nuevas relaciones sociales. Es decir, es realmente construir el Estado, el Estado al cual Chávez le dio con todo, pero que se niega a morir. Y es ahí donde tenemos que usar la frase que usó Obama, de someterlo, doblarle el brazo. Es decir, porque hasta ahora nos están sometiendo a nosotros. Y es importante la unidad para poder avanzar. Y yo creo que estamos teniendo el nivel de conciencia para que esto ocurra. Lo decía Arsenio, es ahora o nunca. Yo creo que tiene que ser ya. Siempre habrá una posibilidad. Pero que esa posibilidad de ese mañana sea de las nuevas relaciones sociales. Eso lo digo como por entrar y aplaudir gratamente que este espacio se esté dando con esa armonía y con esa concepción de que vamos a la construcción de nuevas relaciones sociales. Gracias, Antonio. Le damos la palabra al camarada Alcímide. Camarada, ¿se presente? ¿Dónde viene? Sí, buen día. Alcímides Lozada, del Movimiento Gallones. También hemos venido, digo, conociéndonos y haciendo práctica año tras año. Digo, todo esto es lo que nos hemos visto. Faltaron otras organizaciones revolucionarias que han estado, que hemos venido construyendo junto la unidad popular revolucionaria, la unidad revolucionaria que de una u otra manera tiene vida, es en las acciones, en nuestro actuar. Creo que ha venido construyéndose una unidad aquí por el hecho de lo que ha sido y lo que representa, digo, este espacio como espacio de producción. Así también en algunos otros espacios han venido construyéndose, construyendo la unidad en la medida de la acción. Digo esto por el tema de los campesinos, creo que los compañeros campesinos han venido de una u otra manera en una red que veníamos, que tenemos, le enviamos en varias ocasiones, creo que a Luis, lo que ha sido carne de ovejo, carne de cabra, los mismos quesos de cabra, y el productor directamente lo ha venido poniendo en lo que llamamos Mercado Obrero, Pedeval Obrero, no sé, el Mercado Obrero hecho por nosotros mismos. Y bueno, ahí está la participación de nuestros compañeros, de nuestros camaradas. Creo que es importante ir viendo cómo, de qué manera profundizamos la unidad en la acción con los campesinos para irlos involucrando directamente ya dentro de lo que ha sido este espacio. Están los compañeros de la Red Nacional de Comuneros, los camaradas del Frente Clasista Arjimiro Gabaldón, y creo que es bueno ir viendo cómo se van involucrando todos esos camaradas que tienen de una u otra forma participación en la acción revolucionaria del día a día para que en esta construcción, en este reto, porque es un reto lo que estamos proponiendo, no es nada más y nada menos que la Asamblea Nacional parte por ser una institución del Estado burgués y sus leyes no son otra cosa que la mampara de lo que es el Estado burgués. Y cuando esas leyes del Poder Comunal choquen de una u otra manera con los intereses burgueses, no la aplican y por eso no se aplica. Y está la ley como letra y no se aplica en la medida que no choquen contra los intereses de la burguesía. En el momento en que esas leyes, su aplicación, su ejecución, vaya a chocar con los intereses de la burguesía, en ese momento entonces preparémonos para otro... porque lo que hemos visto no es sino la punta del iceberg de la burguesía en la violencia, en las acciones violentas. Cuando de una u otra manera el Poder Popular quiere aplicar esas leyes para esos kilos de cebada que están allí, no sé si están todavía en los silos, hay un problema de acaparamiento, un problema de... y miren lo que tenemos ahí. Pero cuando esas leyes se vayan a aplicar, en ese momento veremos el Estado burgués con todo el peso cayendo sobre el proletariado, sobre la comuna y sobre los campesinos. Y si nosotros estamos desunidos, más rápido nos va a aplastar. Creo que el tema de la construcción de Sembrión es necesario, importante. y saber palmo a palmo con la visión nacional, saber cuándo es el momento de... y no las cosas así tampoco a la espontaneidad. Creo que esa construcción que se ha venido practicando y haciendo desde acá ha sido, digo, una continuidad histórica de lo que uno de los grandes líderes de la historia nos ha dejado como enseñanza, que hoy, por cierto, cumple 145 años de su nacimiento, Vladimir Ilyich Ulyanov. No es... muy conocido como Lenín. Lenín no hizo otra cosa, sino es la organización del proletariado la que es capaz, porque solamente el pueblo organizado, la clase obrera organizada es la única capaz de dar al traste con el capitalismo, de derrotarlo, de destruirlo. Y tenemos la comuna y tenemos la alianza con los campesinos y tenemos la clase obrera. ¿Qué nos queda sino la organización? Ah, bueno, el camarada Vladimir Ilyich Ulyanov dijo en su momento en... Ah, bueno, aquí están los consejos, los soviets, prácticamente, ahí estaban los diputados de obrero, de campesino, de soldado y construyó en cada barrio, en cada territorio lo que hablábamos al principio, lo que se leía al principio, lo que era la hegemonía territorial, la construcción de la hegemonía territorial pasa porque allá, allá es lo más recóndito de nuestro estado, allá se cree un embrión de esto que se está creando acá, allá en un barrio se cree un embrión de lo que acá se está creando, esa unidad necesaria, camarada, esa unidad necesaria que requiere de nosotros trabajo, esfuerzo, sacrificio de todos y cada uno de nosotros para que esa unidad se concrete en lo territorial, en cada uno de esos rincones del estado y en su momento del país, porque es lo único que va a ser capaz de poder aplicar todo el peso para destruir el estado burgués, de lo contrario él nos destruirá. entonces creo que en ese sentido felicitamos, más allá de felicitarlo, creo que es una cuestión de compromiso, nos comprometemos y el compromiso es de todos y cada una de las organizaciones para la construcción de esos embriones, de esa réplica de lo que hacemos acá en cada territorio de nuestro estado. creo que trabajando un poco más en el área también campesina, buscando la forma de cómo acercarlo o cómo acercarnos nosotros hasta allá que es lo más viable. Uno de los camaradas de la Alianza Bolivariana Campesina me decía antier, lo invitamos para acá, pero fue con muy pocos días de anticipación, me dijo que ellos tienen para esta cosecha de maíz donde meter, o sea, no tienen dónde meter el granero de maíz y es bueno planteárselo a los compañeros de acá y ver cómo sustituimos esa cebada allá por el maíz y lo planteando allí en los términos legales sin saltarnos los procedimientos hasta ahora, pero los compañeros dijeron, ahorita tenemos toda esta cosecha de maíz sin tener los hilos necesarios para guardarlo. Importante planteárselo a los compañeros de Proletarios Unidos para ver en qué pueden aportar. Gracias, camarada Alcímide. Vamos a dar la palabra a la mujer que lucha, bonita la mujer que lucha, camarada Nancy Peroso. Adelante. Gracias, pero los aplausos son para ustedes, no para mí, para todos y todas, ¿verdad? Bueno, mira, este, ¿qué te digo? Yo te pudiera decir como dijo el poeta, yo vengo de un pueblo sencillo, yo vengo de abajo, de un pueblo noble, de un pueblo honesto, pero yo quiero decirles también que yo vengo de ese pueblo que está plasmado acá, en la Constitución, de ese pueblo que fue capaz de construir esto que está acá, que es nuestra carta de navegación. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque recuerden que nosotros como pueblo, la burguesía trata de confundirnos y alguien dice, y se escucha todavía, inclusive dentro de nosotros y nosotras, de que la Comuna no está acá. en el momento histórico en que nosotros fuimos a una constituyente y dibujamos el país que queríamos o que deseamos o que queremos construir acá, no estaba planteado en ese momento histórico ya como Comuna, pero sí aparece dibujado aquí una sociedad justa, de iguales, en unas relaciones de justicia social, en unas relaciones de iguales y de respeto, con unas relaciones de solidaridad y complementaridad que aparecen aquí dibujadas en esto y que luego los momentos históricos como el que estamos viviendo hoy llevó a nuestro presidente en esa oportunidad el Comandante Supremo a construir lo que nosotros hoy llamamos la Comuna o el Poder Popular, ¿verdad? A empezar a visualizar ese embrión como es el Consejo Comunal. Entonces, eso queremos decirlo porque eso no está aquí así de manera concreta, así, pero sí está implícitamente descrito lo que es el Poder Popular y eso nosotros como pueblo tenemos que saberlo para estar claros y claras en lo que andamos, ¿verdad? Nosotros no estamos fuera de ninguna ley porque esta ley también le da poderes habilitantes a nuestros presidentes, ¿verdad? Para ello poder crear las nuevas a través del Poder Legislativo solicitar esos permisos que el pueblo como soberano en el pueblo legislador lo ratifica y que él puede también quien está en su pleno derecho como ejecutivo de dar el ejecútese a todas esas cosas nuevas que estamos hoy creando. Por supuesto que estamos metidos en, nos metimos en el compromiso más grande que se puede meter un ser humano. Construir nuevas relaciones de poder, mira, de verdad que es bien difícil, es bien difícil porque es nosotros desaprender toda esa cultura que nosotros nos impusieron para aprender lo nuevo en unas nuevas relaciones en donde todos y todas estamos incluidos y donde todos y todas tenemos un gran compromiso y una responsabilidad. Por supuesto cuando yo digo todos y todas me estoy refiriendo a ese gran universo que de verdad sentimos la patria que la queremos que la soñamos que la queremos construida igualito como la soñó primero nuestro libertador ¿verdad? Y luego con el comandante Chávez. Entonces no es fácil el camino aquí hablamos de la burguesía recuerden que la burguesía nunca ha sido como siempre bueno sus orígenes ¿de dónde vienen? De solamente de obtener dinero y ganancias a costa de otros de quienes son los que producen entonces nosotros vemos que aquí hoy nos encontramos de verdad quienes somos en este momento vamos a decir el 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 personaje histórico que por esencia es el que tiene ese compromiso de construir esta nueva sociedad de construir estas nuevas relaciones de poder ¿por qué? porque somos nosotros la clase trabajadora la clase que producimos es en las comunidades en las comunas en donde nosotros encontramos toda esa diversidad es en las clases humildes en las clases sencillas en las clases desposeídas en el pueblo pobre en el pueblo donde nosotros encontramos los intelectuales encontramos los profesionales encontramos el artesano el cultor encontramos todas las distintas vamos a decir toda esa gama de gente que produce que produce desde lo más sencillo hasta lo más complejo ¿verdad? entonces esa gente que ha sido explotada históricamente por esa clase parasitaria que solamente vive a expensa de nosotros entonces en este momento yo creo que se está dando mire la gran oportunidad de nosotros a través de nuestra conciencia histórica de hoy construir de verdad lo único que nos puede a nosotros salvar salvar porque este sistema depredador este sistema que no solamente destruye al ser humano al ser vivo sino también al planeta no es solución para nuestros problemas entonces de verdad que ahora nosotros entendamos que lo nuestro nuestra unidad no es una cuestión coyuntural es una cuestión de principio es una cuestión de que nosotros tenemos que entender que es ahora o nunca y que somos nosotros nosotros no podemos esperar seríamos muy ingenuos y muy incautos pretender que un estado nos vaya a hacer una revolución o un ministro nos vaya a hacer una revolución más bien tenemos que ser como somos como afortunados y afortunadas de que en este proceso hemos tenido dos presidentes nuestros de nuestro lado y que están a favor de nosotros bendito sea diríamos nosotros porque en otros pueblos no se ha dado esa circunstancia ahora tenemos todos y todas las de nosotros construir lo que de verdad hemos soñado con el apoyo diríamos solamente de un subversivo que está por allá en Miraflores ¿verdad? pero que está rodeado de todas esas viejas estructuras no podemos pretender que con esa vieja institucionalidad nosotros vamos a construir revoluciones históricamente se nos ha dicho que las revoluciones los construyen los pueblos bueno somos pueblos esa es la tarea que hoy nos toca esa es la tarea que hoy nos exige el momento histórico no es fácil es difícil entonces nosotros tenemos que asumirlo como compromiso como difícil entonces dejemos las diferencias las cosas superficiales las cosas que nos puedan dividir y busquemos las que nos unen y yo pienso que las que nos unen es mucho más grande es mucho más importante y es la supervivencia humana nada más y nada menos eso ¿verdad? entonces nosotros tenemos que construir las nuevas relaciones de poder que nos hagan accesible a nosotros construir ese nuevo mundo posible ¿verdad? entonces hoy estamos enfrentados nada más y nada menos a eso ¿verdad? son las diferencias que siempre han estado presentes en una lucha de clase pero que en este momento en nuestro vamos a decir en nuestra nación en nuestro pueblo en nuestro territorio ahora se han radicalizado bueno por los procesos que hemos estado viviendo por la conciencia que ha adquirido este pueblo ya este pueblo mira yo creo que que ni siquiera yo digo que nosotros hemos tenido gobernantes que este pueblo se merece este pueblo ha avanzado demasiado entonces nosotros como ahora se hablaba también de que estamos en una coyuntura estamos en un momento electoral bueno dejemos eso para la gente que le gusta eso y bueno y ellos pero nosotros estamos claros que no es para allá nosotros debemos apuntar nosotros no debemos desgastar nuestras fuerzas y nuestras energías repotenciando lo que nosotros queremos que muera que muera lo que tenga que morir y a construir lo nuevo a construir lo de que de verdad es lo que a nosotros nos hace falta para nosotros obtener ese poder porque tenemos la concepción nosotros estamos claros y claras que para nosotros salir adelante nosotros no podemos aceptar ni de ninguna institucionalidad ni de ningún estado ni de ningún gobernante debemos aceptar imposiciones nosotros tenemos que estamos en la construcción de los territorios que nosotros estamos liberando estamos liberando para la construcción de ese hombre nuevo de esa mujer nueva y yo en estos momentos bueno me siento privilegiada y me siento de verdad bastante presumida estar con todos estos talentos de hombres que están acá de los cuales he aprendido mucho y estoy aprendiendo lo siento como mis hermanos de lucha ¿verdad? mi familia política entonces nosotros desde aquí pues hacemos un llamado a la mujer venezolana la mujer venezolana ha tenido miren durante toda la historia un rol protagónico bien importante y participativo que la historia esa oficial se lo negó pero esta historia no se lo va a negar y nosotros menos y con la calidad de hombres que tenemos que nos están acompañando en esta lucha entonces yo hago una invitación a todas nuestras mujeres a todas campesinas obreras porque todos somos las mismas a que nos incorporemos a esta lucha esta lucha es de nosotros y ¿saben por qué? de nosotras porque nosotros somos las paridoras de patria nosotros parimos nosotros somos las que le damos el producto a la tierra ese producto que el capitalismo nos explota nosotros somos las que tenemos los hijos ¿verdad? somos el parto ¿verdad? estamos pariendo la patria entonces yo lo que puedo decirles es que también nos incorporemos a esta lucha que es de todo y que nosotros bueno desde pequeño añorábamos que se llegara este momento no podemos desperdiciar esta gran oportunidad que nos da este momento y que bueno con nuestro presidente obrero ahí que lo estamos acompañando nosotros vamos a ser fieles hasta el último suspiro con el presidente porque nosotros vemos que sí está con nosotros esos tremendos discursos que se han dado últimamente nosotros vemos que sí es uno de los nuestros que es un hombre probado que Chávez de verdad no aro en el mar que Chávez cuando vino y dijo es maduro desde mi corazón era porque estaba bien claro en lo que él estaba haciendo y un hombre tan visionario como Chávez pues también ahora no se equivocó es maduro que nosotros tenemos que apoyar en donde sea y en las circunstancias que sea nosotros en estos momentos tenemos la cohesión la fuerza ¿verdad? estamos tenemos una fuerza armada independientemente de que por allí salgan algunos que otros rezagos o algunas cosas que hayan quedado por ahí pero no importa no son mayoría eso va a salir siempre y eso es bueno que salgan no nos pongamos porque así se va depurando se va limpiando el terreno ¿verdad? inclusive dentro de nosotros mismos a veces hay gente que se aflíe mira fulatán mejor que se vayan que los raspacupos que se fueron para Panamá que se vayan mejor ayer yo le decía a unos compas mira de verdad que a mí me duele inclusive hasta familiares de nosotros que están diciendo eso y se van y a veces me salen las lágrimas porque recuerdo sobrinos que estuvieron nosotros con la lucha de hace mucho tiempo y ahora buscando con Chale unas cosas que yo le digo tú quieres buscar una Panamá bueno vete para Maicao hacer la misma vaina a comprar calembe y a comprar vaina y a vivir eso de bugonería eso es lo que tú llamas progresismo eso es lo que tú llamas desarrollo mira de verdad que me decepciona y a uno le da dolor pero me alegro en el fondo también que se vayan y que los recursos que tiene y todo lo que tiene las potencialidades que sean de este país bueno que queden para los patriotas para que desarrollemos esta patria para que de verdad le cumplamos a Chávez que sigamos con Maduro y yo hago un llamado aquí así como dijo Chávez desde mi corazón a todas las mujeres que no estamos de sobra y que aquí todas y todos hacemos falta porque sin nosotros esto no es nada el presidente lo dijo bien claro yo me declaro feminista y por qué se declara feminista porque él sabe no es que quiera decir que en la mujer no haya corrupción que en la mujer no haya pero es mucho más difícil conseguir una mujer que administre los recursos mal la mujer ha demostrado en todo este proceso histórico que aún quedándose sola en las condiciones más adversas como le está pasando ahora a nosotros con guerras económicas porque la mujer en el hogar todo el tiempo ha tenido la guerra económica coño cuando el hombre se va y la abandona y la deja con un muchacho ¿cómo se llama esa vaina? Guerre económica hermano que ha tenido que hacer de tripas corazones que ha tenido inclusive que dejar a los muchachos solos que no es abandonado sino por las circunstancias que lo obligan y tener que parir dinero y parir en la noche para alimentar a ese hijo eso se llama guerra económica y ahí venimos nosotros entonces nosotros estamos preparados y preparadas para lo que sea y les aseguro que nosotros este país lo echamos adelante porque somos hijos e hijas de Huaycaipuro cuando retó al imperio español y le dijo vengan para que vean ¿cómo? aquí si hay un valiente y puso su pecho así vamos a ser las mujeres venezolanas y los hombres venezolanos para defender esta patria y vamos pues el presidente lo dijo es comuna o nada yo no estoy diciendo con esto que no sea pero es que en la comuna está la clase trabajadora por eso es que ahora si nos estamos entendiendo por eso es que yo digo que ahora si estamos llegando al llegadero es trabajadores y trabajadoras unidos pero unidos a quién al pueblo sufrido al pueblo de abajo construyendo al pueblo ¿a qué? para satisfacer las necesidades de ese pueblo confundido que no es un pueblo opositor es un pueblo manipulado por unos medios de comunicación y aquí en Lara ustedes saben muy bien que en eso nosotros estamos bien graves bien graves pero como lo decía Antonio parece que a la revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución ¿será por eso que aquí en Lara hay más comuna? bueno tenemos que demostrarlo no me preocupa de que tengamos que recuperar la alcaldía que se queden esa gente con ellos destruyámoslas más bien no estemos pensando que vamos a recuperar alcaldías y gobernaciones aquí lo que tenemos es que todos unimos para formar lo que es el verdadero poder popular y echar adelante todo lo que tengamos que echar adelante bueno y seguiremos escribiendo historias porque ahora es que se va a hablar de Venezuela por muchos años y en todo el mundo entonces yo lo que los invito es que sigamos en la lucha no es fácil acabar con una gente que tiene mucho dinero con una gente que está disociada con una gente que no tiene valores ni principios que son capaces de venderse al mejor postor ¿verdad? entonces bueno no nos preocupemos por ello ocupémonos de lo que tenemos que ocupar y sigamos construyendo patria y tengamos fortaleciendo el poder popular y todas las instituciones que nosotros tengamos que creer pero crear pero desde aquí desde nosotros mismos no las que ya existen porque ya esas no nos sirven sabemos que en tantos años de historia maltratada ninguna de esas instituciones ha demostrado que está a beneficio del pueblo porque esa la crearon ellos esa la creó la burguesía esa la crearon ellos con sus leyes entonces nosotros ahora estamos construyendo nuestras leyes que también están dentro de la constitución como es el plan de la patria que también ahora es ley ¿verdad? tenemos las leyes del poder popular porque a veces la gente se agarra y dice no es que eso no está en la constitución eso no está en la constitución pero aquí dice que la soberanía reside en el pueblo coño todo lo que cree el pueblo está aquí en la constitución la soberanía no radica en el pueblo pues como lo decía ahora Novoa bueno nosotros fuimos capaces un 10 de enero cuando el presidente no estaba acá y estaba grave y nosotros nos juramos estamos como pueblo y esa vaina nos la dice en la constitución pero si aparece en el artículo 5 no aparece otra ley perdón pero si aparece en el artículo 5 entonces es lo que nosotros tenemos que darle carne y hueso a esto que está acá para que nosotros podamos construir la patria que ahora nosotros este podamos de verdad para ir avanzando hacia lo que es la construcción del poder popular bueno y construir esa sociedad que siempre hemos soñado en donde por fin el pueblo sea gobierno y ahora apenas lo que le estamos dando es una pincelada con el consejo popular consejo presidencial de gobierno popular verdad porque ese consejo presidencial bueno es ahora cuando estamos pero bueno todo comienzo es siempre así pues creamos inventamos y vamos construyendo en el mismo camino lo que tengamos que construir quitamos lo que tengamos que quitar y ponemos lo que tengamos que poner y de eso es que se trata el proceso y en eso andamos bueno hoy podemos decir muchas cosas y nos emocionamos y lloramos y reímos y disfrutamos bueno esa es la vida de los venezolanos pero siempre felices contentas y contentos y disfrutamos porque aquí estamos por voluntad propia aquí nadie a nosotros nos trajo nadie nos pagó simple y llanamente porque lo sentimos y porque queremos esta patria y de verdad que se la queremos dejar construida bonita a nuestros hijos y a nuestras hijas a nuestros nietos para que ellos disfruten un poco de lo que nosotros soñamos alguna vez por allá bueno gracias camarada Nancy bueno gracias a la camarada Nancy prácticamente una bonita conclusión para esta reunión nosotros vamos a continuar ¿verdad? con los demás derechos de palabra pero hasta ahora entonces despedimos el esta transmisión digámoslo así con los compañeros de Lara TV ¿verdad? para que entonces nosotros continuemos acá en el debate vamos a a seguir convocando a este espacio este espacio de debate sobre la conformación acá en el estado Lara de un gobierno popular y desde acá hacemos de una vez el llamado ¿verdad? en consenso para que el próximo miércoles ¿verdad? a las 9 de la mañana propongo que se haya en el espacio de la federación en el CPO en la Casa de Proletariado nos podamos reunir ¿verdad? convoquemos y las personas que vean esta esta reunión camaradas que estén de acuerdo con construir el gobierno popular revolucionario proletario campesino obrero asistan pues a esta a la Casa de Proletariado antigua antigua casa sindical aquí en Barquisimeto en la avenida calle calle 40 con Carrera 32 allí mismo por la avenida Libertad bueno entonces despedimos la transmisión de Lara TV y continuamos nosotros nuestra reunión por esa hermana proletaria con orgullo yo te canto esta canción somos la revolución sí señor la revolución sí señor sí señor somos la revolución tu enemigo es el patrón sí señor sí señor somos la revolución y baila la revolución